Trombosis venosa profunda, un riesgo para todos. De acuerdo con el Dr. Jorge Martínez Trabal, médico cirujano vascular, la trombosis venosa profunda es letal, pues más del 50% de las muertes intrahospitalarias son secundarias a efectos tromboembólicos venosos. Nuestro sistema venoso está compuesto por venas superficiales, perforantes y profundas. En el caso de las venas superficiales, son las que se sitúan en la capa de grasa debajo de la piel y las perforantes, por su parte, son el canal de comunicación entre venas superficiales y profundas. Sin embargo, en el caso de las venas profundas, estas son clave para la propulsión de sangre, pues se encuentran ubicadas en los músculos y a lo largo de los huesos, siempre muy cerca a las arterias principales y se encargan de llevar la mayor parte de nuestra sangre desde las extremidades hasta el corazón a través de un complejo sistema antigravedad. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la trombosis venosa profunda o TBP es una afección que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda. Estos coágulos por lo general se forman en la parte inferior de las piernas, los muslos o la pelvis, pero también pueden aparecer en extremidades como el brazo. La razón por la cual nuestras extremidades inferiores poseen más riesgos de presentar trombosis venosa profunda es que el mecanismo de acción para llevar la sangre hacia el corazón desde las piernas funciona en contra de la gravedad, es decir, de abajo hacia arriba. Por eso, nuestras venas profundas poseen unas válvulas que funcionan en contra de dicho retroceso gravitatorio de la sangre y, a su vez, de los músculos. Como por ejemplo, la bomba muscular de la pantorrilla comprime las venas para contribuir a que la sangre fluya con normalidad hacia el corazón. Los riesgos para presentar este tipo de trombosis son varios, pero entre los principales están lesiones venosas por cirugías o fracturas, circulación lenta de la sangre a causa de reposo continuo o sentarse en una misma posición con piernas cruzadas. Otros factores como la ingesta de píldoras anticonceptivas, el embarazo, la obesidad e incluso enfermedades pulmonares, cáncer y hasta cardíacas podrían contribuir a que a cualquier edad pueda sufrir de una trombosis venosa profunda. De acuerdo con el National Institute of Heart, los coágulos en venas profundas, en especial en los que ocurren en los muslos, pueden soltarse y viajar a través del torrente sanguíneo. Si el coágulo se aloja en una arteria en los pulmones, puede obstruir el flujo de sangre y provocar una enfermedad llamada embolia pulmonar que puede ser mortal. Ese trastorno puede dañar los pulmones y reducir los niveles de oxígeno en la sangre, lo que también puede afectar a otros órganos. Si bien los eventos de trombosis venosa profunda tienen algunos síntomas característicos como la hinchazón, el dolor localizado, la sensibilidad al tacto y el enrojecimiento de la piel, es importante prevenir desde la rutina un posible riesgo. Por lo tanto, la actividad física regular es un aliado clave a la hora de mantener un flujo de sangre sano y músculos fuertes para la correcta compresión a las venas profundas. También se recomienda usar ropa suelta, tener una dieta balanceada y en algunos casos donde usted ha sido diagnosticado con riesgo a trombosis, tomar medicamentos como anticoagulantes y utilizar las medidas de compresión graduada. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante con médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinainsaludpublica.com ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.